Lo que el secretario de Gobierno Martín Llanuc dijo aquí el jueves en el estudio de la radio donde se planteó cuál iba a ser la propuesta de la que ellos calificaron inequitativo porque dijo que esta suma fija que está ofreciendo el Departamento Ejecutivo va solamente para los empleados y que en muchos de los casos va a representar más de un 20%. Por otro lado, José Montero que el sábado confirmó que mañana se va a hacer una asamblea a las 11 y media de la mañana en la sede del SOEM. Peroate con este comunicado del fin de semana, bueno, a ver cuál es la posición de ellos. Miguel, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Danilo? Bueno, a ver, por lo que yo no en el comunicado digo la posición de ustedes no aceptar esa suma fija. No, para nada. No, para nada. Nosotros consideramos, como dice en el comunicado, que achata a todas las categorías y acerca a todas las jornadas. Eso a nosotros no nos parece. Cuando uno resuelve aumento salarial, tiene que mirar el beneficio que alcance a todos los trabajadores, no direccionado a un solo sector. Acá lo que nosotros vemos, pasando el importe de 2.500 pesos a porcentaje, nos dimos cuenta que hay un porcentaje muy alto en la categoría 1 de 30 horas, que es personal contratado, y el resto de personal permanente estaría percibiendo. Calculá que de categoría 1 de 30 horas, que es personal contratado, está en un 30%. Y un categoría 9, que categoría 9 es dentro del personal ordinario. No estamos hablando ni de jefe ni de directores. Categoría 9 va a percibir un 12% de 48 horas. Bueno, Genú dijo que era una manera de ser equitativos con el que menos ganaba, por ejemplo. Bueno, me parece bien, pero ¿por qué no hacer lo que tiene que hacer el departamento ejecutivo? Si vos tenés gente contratada que está ganando poca plata, lo tenés que pasar a la planta permanente, que es lo que corresponde, así como está acordado. A los 12 meses, el otro día creo que me lo preguntaste en el último reportaje que me hiciste. En los 12 meses está pactado y homologado que tiene que hacer el trámite administrativo para pasarlo a la planta permanente, donde se van a encontrar beneficiados los compañeros esos. Primero porque le va a subir el sueldo, y segundo porque le va a dar la estabilidad, que es importantísimo. Eso no lo hace el Ejecutivo, ¿me entendés? Entonces creo que no está obrando de la mejor manera, ni siquiera para esos compañeros que hoy quiere beneficiar que son contratados. Ahora, fíjate, en la escala de 30 horas, la categoría 1, que es personal contratado, llega a un alcance de un 30%. En categoría 2, planta permanente, en 30 horas, ya eso baja al 20%. ¿Me entendés? Quiere decir que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es el trámite administrativo y dar los nombramientos como corresponde, en fecha y en tiempo. Para que la gente lo entienda y lo traducimos, digo, lo que Monsi está diciendo es que aquel que trabaja 30 horas y es contratado va a ganar más que el que trabaja 30 horas y hace 10 años que trabaja la municipalidad. No, sacando los números va a estar muy cerca, por eso te digo, achata las categorías y arrima las jornadas laborales. Porque vamos a llegar a un caso de decir, ¿para qué queremos trabajar 48 horas? ¿Con qué sentido vas a trabajar 48 horas si está muy poco remunerado con el resto? Miguel, ahora, ¿de cuánto es la suma fija en concreto que el Ejecutivo le dice? La suma fija, el acuerdo consiste en que hoy te van a dar una suma fija con retrativo al mes de abril de 1.500 pesos. Sí. Hasta el mes de agosto, el mes de septiembre, te suman 1.000 pesos más y te compone una suma fija de 2.500 pesos. Hasta el mes de diciembre y recién, en el mes de enero del año que viene, enero del año que viene, te van a pasar un 10% que va a ser de cada básico, que va a ser sacado de esa plata. No es que te van a seguir pagando 2.500 y te van a dar un 10%, ¿entendés? Te van a sacar de esa plata el 10% que corresponda por cada básico y recién en el mes de enero te lo van a pasar a básico ese 10%. O sea, ¿durante este año qué sería? ¿Negro, digamos? Claro, es negro. A ver, y si estamos pensando, Danilo, vamos a poner una mano en el corazón, si estamos pensando con los que menos ganan, los jubilados de este año no van a tener aumento. Y si se lo pasan recién en el 1 de enero, un 10%, que vos sabés que es una barbaridad decir un 10% con las condiciones que hoy tenemos en el país, ¿no es cierto? Bueno, y un 10% que se lo pasan en el mes de enero al personal que está trabajando, el jubilado lo va a cobrar recién en el mes de abril de 2019. ¿Estamos matando a los jubilados? ¿Qué estamos razonando? Estamos mirando solamente el bolsillo del que está activo y que tampoco te sirve. Aparte, el acuerdo no menciona ninguna parte que va a haber una regularización, depende de la inflación. Ni clasula gatillo, ni regularización, ni ninguna otra cosa. ¿Ustedes lo plantearon a esto? Pero claro que lo hablamos. Ahora, tampoco te dice vamos a pasar a planta permanente, tampoco te dice vamos a recategorizar al personal. Entonces es un absurdo esto. Ahora, ¿pero por qué? ¿Porque crees que solamente se ha centrado en cuanto a cuál era el ofrecimiento monetario y no discutir otras cuestiones en las reuniones paritarias que han tenido, Miguel? Lo único que ellos te dicen cuando vos le pones otra, le pedís un poco más o le pones otra, un porcentaje, lo que fuere, te dicen que no tienen plata como para afrontarlo. Es la única realidad que tienen ellos. Ahora, esa realidad en este municipio pasó de por vida. Nunca tuvo el municipio de Valadero para afrontar una... y siempre se consiguió un aumento mejor. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, ellos dicen, no, porque la provincia hoy no va a aceptar. La provincia no va a aceptar. Nosotros sabemos que el municipio de San Pedro, hasta el año pasado, los compañeros de San Pedro estaban mucho más ojo que nosotros. Sí. Y era un municipio que estaba en quiebra y que no podía pagar los sueldos. Hoy, por ayuda de la provincia, el municipio de San Pedro está pagando los sueldos, aumentó los sueldos, nos supera a nosotros, nos superan las bonificaciones y está pagando los sueldos. Quiere decir que si van a gestionar a la provincia, creo que de alguna manera le van a tener que dar alguna moneda. Ahora, el hecho de decir también o hacer este ofrecimiento, ¿no crees también que sea en consonancia con lo que ha pedido la gobernadora Vidal, digamos que las paritarías cierren en alrededor de un 15%? Es lógico que es así, porque en la masa salarial, en la masa salarial, de esta manera no supera el 15%. Entonces, ellos, ante la provincia, van a decir, nosotros dimos el 15%, que es lo que pide la provincia. ¿Me entendés? No van a decir, le doy el 30 a la categoría 1 y el 12 a la categoría 9. Van a decir, nosotros con este acuerdo no superamos la masa salarial en un 15%, o un 16, con él. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, ahora, si vamos a resolver un aumento por un lineamiento político, entonces, ¿para qué tenemos paritarias? ¿Para qué fuimos a discutir paritarias? Si esto ya estaba cortado desde su inicio. ¿Me entendés? Yo creo que la paritaria es paritaria cuando ambas partes discuten y ven de qué manera pueden llegar a un punto de acuerdo. Ahora, si hay solamente, tenemos que ver el interés de gobierno actuante, y bueno, ya deja de ser paritaria. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana tenemos una asamblea de trabajadores, se va a realizar el detallón municipal, la hora, hasta ahora creo que es la 10 de la mañana, no creo que se cambie. A mí me hubiera llegado 11 y media, ¿puede ser? No, no, no. Yo hasta el momento estaba diciendo a las 10, porque pienso que es a las 10. Ahora voy a mandar a preguntar. Ha comunicado el SOEM, dice, SOEM informa, el día 16 del 5 del 2018, 11, 30 horas, asamblea general abierta. Bueno, ahora voy a mandar a preguntar a ver si cambiaron la hora. Bueno, ahora voy a mandar a preguntar a ver si cambiaron la hora. Pero, bueno, será a las 10, a las 11, hay una asamblea mañana. Donde pido la participación, donde se pide la participación de todos los compañeros y compañeras, porque acá tenemos que resolver para todos, no para un sector. Yo no digo que no se mejore, y si no, a ver, si quieren mejorar el sueldo de las 30 horas, que son los que tienen básico más, que también se lo dijimos en la reunión. resuelvan un sueldo, un buen sueldo, un mejor sueldo, en ese sentido, y después que los trasladen a las 44, 48 y 35 horas semanales. Pero que los repartan como tiene que ser proporcionalmente. El problema que tenemos con las sumas fijas es que achata a todas las categorías. Y con respecto, y achata y acerca a las jornadas laborales. Entonces, con respecto a esto, tenemos que, un juicio en el contexto administrativo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El año que viene vamos a meter otro juicio. No, 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 se puede. Tenemos que resolver el tema del achatamiento. No tiene que existir más. Que ellos me digan, bueno, repartimos el 30% y el 12% en la otra punta, bueno, repartimos la diferencia y otorgamos un aumento de un 22% general. Me parece que es lo más sensato. Ahora, ¿por qué no firmamos el convenio colectivo? Que teníamos que haberlo firmado en junio del año pasado. Donde hay bonificaciones para todo el personal administrativo, que son los de 30 a 35 horas. Eso también es mejorar el sueldo. Y no lo firman. Entonces, a ver, decimos una cosa para la tribuna, pero en realidad obramos de otra manera. Quedamos con el, nos ponemos el traje del cordero y somos unos lobos. ¿Me entendés? Sí, sí. Eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Por eso salimos a hablar con los compañeros, que tengamos cuidado con lo que se va a votar, porque esto no es beneficioso. En realidad, no es beneficioso. ¿Y cuál es la posición del sindicato municipal ante todo esto? No, la posición del sindicato municipal... Ustedes vienen de un cortocircuito en cortocircuito. El otro día... Bueno, pero a ver, sí, el otro día ellos dijeron que sabrían que no iban a trabajar más en conjunto. Yo traté de revertir la situación, decir que en realidad no hubo problemas, no hubo discusiones, solamente que ellos dijeron que no iban a trabajar más en conjunto. Pero nosotros respetamos la voluntad de los compañeros reunidos en asamblea. Y la unidad está hecha por abajo, no está hecha por la cúpula gremial, está hecha por... los compañeros se están uniendo. Si los compañeros se están uniendo hay que respetar la voluntad. Porque si no fuera por los compañeros, nosotros no somos nada. Yo estoy en el lugar que estoy porque me votaron los compañeros. No es que vine acá de capricho y me busqué y me senté acá. Esa es la realidad que tenemos que ver. Entonces, si vemos que los compañeros, tanto de un gremio como otro, y compañeros que tampoco están afiliados, están reunidos en asamblea, tenemos que respetar esa voluntad. Yo mañana, si voy a la asamblea y veo que no puedo revertir la situación, de llevar esto, en vez de ser una fija a porcentaje, voy a tener que aceptar lo que me diga la asamblea. Ahora, yo lo que hablé con Montero hace 10 minutos por la otra radio, en síntesis, llegamos a la misma conclusión, que el acuerdo no sirve, que no lo va a aceptar así como está. Entonces, a ver, ¿cuál es la problemática? ¿Y él qué dice? ¿Que tampoco van a aceptar ellos? Él lo dijo públicamente por la otra radio, que ellos no van a aceptar. Así como está el acuerdo, no lo van a aceptar. Van a tratar de mejorarlo un poco. Ahora, yo mejorarlo en suma fija, por más que le subas 500 pesos o 1000 pesos, sigue siendo suma fija. Y acá hay que tratar de mejorar, hoy es la necesidad de mejorar el bolsillo de todos. Hoy la necesidad es mejorar el bolsillo de todos. Esperemos que mañana sea productiva la asamblea, porque la situación hoy es muy compleja para todos. Para todo el mundo. Pero aparte se va a tornar, como sigue este camino, se va a tornar también complicado para la sociedad varaderense. Porque siempre lo dije acá, el que viene y deja todo su sueldo en varadero es el municipal. No tiene posibilidad de ir a comprar. Un 90%, un 95% de los municipales gastan su sueldo acá. Y lo que estamos perdiendo es poder adquisitivo. Si nosotros tenemos que regular esto al costo de vida, y bueno, hoy tenemos con un costo de vida de 25.000 pesos por mes. Y no tenemos ese básico nosotros. No lo tenemos. Te mando un saludo, te agradezco que nos hayas atendido. Vamos a estar atentos mañana a lo que sucede ahí en la asamblea. Otro para vos, Danilo. Gracias por el contacto. Miguel Mosi, el secretario general de ATE, hablando con nosotros, digo, mañana va a ser un miércoles, ¿no? Para estar atentos a ver qué sucede con lo que decida la asamblea, trasladando la propuesta que ha hecho el Departamento Ejecutivo, de la cual ya la confirmó aquí el secretario de Gobierno el jueves, cuál iba a ser la propuesta que ellos iban a acercar a los gremios. ¿Todo bien? Buen día. Bien, estoy escuchando atentamente a Mosi. ¿Qué día mañana, eh? Justamente en miércoles retro. Justo en miércoles retro. Veremos qué pasa. Vamos a las noticias. Convertite en nuestro cronista. Envianos tus fotos, video o lo que quieras al 15469560. 15469560. El número donde llegan las noticias. Y sé parte del periodismo ciudadano de la radio que suena en todas partes. Tu radio. El número donde llegan las noticias. El número donde llegan las noticias. El número donde llegan las noticias. El número donde llegan las noticias.